Bueno, haciéndonos eco de la ola de inseguridad que comienza a vivirse en el centro de Purillas que nos acercamos a este lugar debido a que en las últimas horas ha habido más información. Estamos al 350 de Avenida Edén en la ciudad de La Falda. Aquí ocurrió hace una semana prácticamente un hecho de robo de una motocicleta. Lo sorprendente es que esa motocicleta estaba parada aquí al borde de... en la vereda, digamos, al borde de lo que es Avenida Edén. Y aquí donde funciona un local bailable estaban tres policías. Esto, bueno, se logró comprobar, testimonio también del damnificado de la moto y lo manifestado por estos policías que ellos no habrían visto nada. Pero lo que sorprende es que precisamente enfrente de ellos habría sido robada esta motocicleta que después muestran las imágenes, estos malvivientes la arrancan de contramano por Avenida Edén. Situados en este lugar para, como decíamos al principio, hacernos eco de esta situación que se está viviendo donde preocupa mucho este tipo de situaciones y preocupa mucho el robo particularmente de motocicleta siendo que en los últimos días se dio otro también donde, por la investigación de la familia y amigos que se logra dar con el vehículo que aparece tirado en Pampa de online. Y esta es otra particularidad porque al damnificado del robo de esta motocicleta de este lugar aquí, Avenida Edén, recordamos al 350 en la vereda, también la policía le dice que si le puede acercar algún dato, si él tiene algún tipo de investigación, que se los acerque a ver qué podían hacer ellos negándole hacer una investigación de moto propio de parte de la fuerza policial. Esto ha sorprendido mucho, enoja mucho a los vecinos, a la gente que tienen que pasar por este tipo de situaciones y se da con esto. Recordamos, estamos en este lugar, acá delante de tres policías que según el testimonio de varias personas habrían estado durante toda la noche, en frente de ellos se robó una motocicleta y al momento no hay ninguna información. Nosotros queremos creer que con el pasar de las horas pueda surgir alguna información de estos efectivos que trabajando con alguna otra función estaban en el lugar y que pueden dilucidar o por lo menos aportar algún tipo de información de dos malvivientes que toman la motocicleta y que se van de contramano hacia abajo, Avenida Edén, en plena madrugada, en pleno centro de la ciudad.